Llegaron 2.1 millones de dosis y ya suman más de 17.6 millones las dosis recibidas desde el comienzo del plan de vacunación. Este número se alcanzó con el arribo esta madrugada de la mayor partida de vacunas trasladadas en un solo vuelo desde que comenzó la campaña nacional de vacunación. Efectivamente, es una muy buena noticia porque empiezan a llegar esas dosis que produjimos. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos el juguito y lo mandábamos a México y en México lo envasaban y después iba a Estados Unidos y Estados Unidos se les encanutaba? Bueno, eso pasó, eso pasó, pero logramos que suelten 2 millones de dosis de las 20 millones que les compramos, porque no nos olvidemos. Estamos celebrando esto como qué bueno AstraZeneca, qué maravilla, qué fantástico todo, pero no, chiquis, pero no. Pero no, Kingas. Para nada, Kingas, la aposta es que tendrían que darnos 20 millones de dosis, pero han llegado 2.100.000 y bienvenidas sean esas dosis de AstraZeneca que no forman parte del acuerdo COVAX, del plan COVAX de la Organización Mundial de la Salud, sino como decíamos de este acuerdo que le pagamos por adelantado a AstraZeneca y se hicieron los logis y nunca nos la mandaron, ¿no? Supuestamente tendrían que haber llegado en marzo y obviamente no llegaron. ¿Usted las vio? No, no las vio porque no estaban. Ni idea. En ese contexto debo decirles que en el día de ayer contabilizamos 348 personas fallecidas y 21.000 reportadas con coronavirus. No sé si vieron durante este fin de semana los números altísimos que tuvimos para un fin de... Sí, fueron números muy altos. Hay que ver, hay que esperar una semanita para ver qué onda los resultados, si efectivamente dio resultado, las restricciones de la semana anterior que se terminan el día de hoy y en una semana vamos a estar viendo qué onda eso. Efectivamente, amiga. Si funcionó o no funcionó. Recién dentro de una semana vamos a poder verlo. Dicen que, los expertos dicen que habría funcionado, incluso desde los distintos distritos como la Ciudad de Buenos Aires han dicho que seguramente habrán funcionado muy bien. La verdad es que las restricciones, por lo menos yo en Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires vi que se cumplieron bien en estos días de restricciones fuertes. Por lo menos redujo muchísimo la circulación de gente. Eso me parece que es innegable. Eso es innegable. Veníamos con gran movilización de gente en el día a día. En fin, los casos son muchos y estamos en un momento muy complicado de la segunda ola ya pegando de lleno. Bisotti, Carla Bisotti, la Ministra de Salud de la Nación, confirmó esta mañana que se está trabajando con Sinopharm, esta empresa china, para recibir 6 millones de dosis entre junio y julio. Se sumarían a las 2.100.000 que llegaron hoy y se sumarían a las demás que faltan llegar todavía en lo que va de este año. Hasta ahora recibimos 17.5 millones de vacunas. No es un número para denigrar, para nada. No, para nada. No es nada menor. No es nada menor y nos ubica entre los países que más vacunas han recibido en todo el mundo. Recordemos, hay un porcentaje muy alto. Casi la mitad de los países del mundo no van a recibir ni una dosis hasta el año 2023. Gestión Alberto Fernández, Reyes. Este es mi gobierno. Tugo, esto votaste. Querías asado y te compraron vacuna. Querías asado y te compraron. A ver, ponén una vacuna en la parrilla. Si te la bancás. Tugo. Bueno, guachi. Tugo. En fin, muy buena noticia está la de las vacunas. Mientras tanto, hay otra buena noticia. Y es que más de 5.000 pacientes graves ya utilizaron el suero equino de desarrollo nacional. Y baja la mortalidad hasta un 12%. Esto lo desarrollaron científicos y científicas del CONICET, la UNSAM y Inmunova. La empresa Inmunova. Y demostró ser muy eficaz contra dos cepas de las más contagiosas que hay en el mundo. Que son la Manaus y la de Reino Unido. La de Manaus y la de Reino Unido que en verdad es la Kent. Se llama Kent porque se desarrolló en una localidad que se llama Kent. Y disminuyó un montón el ingreso a terapia intensiva. Así que muy buena noticia. Felicitaciones a nuestros científicos. Nada, aún no es masivo su utilización. Pero esperemos que pronto, pronto pueda utilizarse de manera masiva. Nada, esto es para... Esto lo anunció esta información que voy a dar ahora la jefatura de gabinete. Y estén muy atentes quienes tengan una empresa, quienes tengan un emprendimiento, una empresita. Porque mañana cierra la inscripción al Repro. Para empresas y para personas también. Estén muy atentes. Esto lo informó la jefatura de gabinete. Con estos fondos se van a asistir a 20.000 empresas a través del pago de parte de los salarios. A un universo de 544.000 trabajadores en todo el país. Mañana vence. Si tienen una empresa, si tienen un tío, un familiar, un papá, una mamá, una abuela, una abuela. Que tenga una empresita y que esté pasándola jodido. Ya Nisman. Ayúdenlos y vayan a la página web de AFIP porque mañana vence este plazo. Son 19.000 millones de pesos que van en este programa y que van a ser utilizados para alivianar un poquito el peso económico, financiero que están teniendo que afrontar estas empresas. Y después vengamos acá a la ciudad de Buenos Aires porque pese a que la ciudad de Buenos Aires tiene una baja en el aumento de casos, tiene muy alta la ocupación de camas de terapia intensiva. Y eso que están agregando semana a semana más camas. La semana pasada se agregaron 150 camas de terapia intensiva, pero igual estamos con números altísimos del 78%. Se agregan camas y se ocupan. Se agregan y se ocupan. Se agregan y se ocupan porque recordemos que bajen los casos no quiere decir que bajen las internaciones porque a vos te da hoy un número alto de casos, esa gente va a estar ingresando a terapia intensiva en 10 días. Entonces acá lo que estamos viendo es ocupación alta de terapia intensiva por los casos que tuvimos hace 10 días. 10 días es antes de las restricciones. Por eso hay tanta ocupación de camas de terapia intensiva. Vamos a tirar un panorama muy completo. Hoy vuelven las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, pero hay distintos gremios que están realizando un paro en rechazo a la presencialidad. Recordemos, la semana pasada no hubo directamente clases ni virtuales ni presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora arranca este esquema presencial para niveles inicial, especial y primario. Y tenemos a UTE en paro en el día de hoy. Veremos cómo continúa esta situación, pero por lo pronto la información más importante tiene que ver con el fin de las restricciones estrictas a partir del día de hoy. Vuelven, se retrotrae todo hasta previo al anuncio de Alberto Fernández con este cierre masivo. En fin, ahora sí, me parece que estamos en condiciones de cerrar el panorama coronavirusesco del día de hoy. Y pasar a una noticia económica, financiera, diría yo, que es de mucha importancia. Y es la segunda novedad de este lunes. Esperan el aplazamiento del pago de un vencimiento con el Club de París. El plazo de gracia que se espera de parte del Club de Gobiernos Acredores, fruto de las gestiones realizadas días atrás por el presidente, abrirá un nuevo espacio para seguir negociando la reprogramación de la deuda de 45 mil millones de dólares con el FMI. Efectivamente, nosotros ya habíamos comentado que tras la gira de Alberto Fernández, los resultados habían sido bastante positivos y eso se podía ver analizando el precio de las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Habían subido y vienen de una suba muy intensa las últimas dos semanas desde que terminó la gira de Alberto por Europa. En esa gira, Alberto logró llegar a este acuerdo que le permite patear el pago que vence hoy con el Club de París por 2.400 millones de dólares. ¿Qué pasa? Tenemos un periodo ventana que se llama, que son 60 días en los que Argentina puede no pagar, mientras negocia una reprogramación a partir de este formal incumplimiento en el que incurrirá hoy Argentina. ¿Qué largo este periodo ventana? Sí, 60 días. Y se nota que hay buena predisposición porque en otro momento o en otras circunstancias, el Club de París puede obligarte a entrar en default, ¿ok? Por no pagarle, pero en este caso decidieron demorarlo, nada, 60 días. Y nada, fue importante también la reunión que tuvo Alberto Fernández con Ángela Merkel la semana pasada, no sé si lo recuerdan, lo hablamos aquí en el programa. Importante esto porque le da aire al gobierno nacional de cara a los vencimientos de deuda que tiene tanto con el Fondo Monetario como con el Club de París. Es importante tenerlo en cuenta. Ahora sí, ahora sí, llega la tercera noticia del día de hoy. La aduana denunció a 19 frigoríficos por supuestas operaciones fraudulentas. En un comunicado, el organismo indicó que las multas totales impuestas por el organismo de control y fiscalización que dependen de la FIP alcanzan un monto cercano a los 6 millones de dólares. Tremendo. Tranca palanca. Tranca palanca. Esta pesquisa aduanera que hizo la aduana permitió detectar 19, como decía Tuti, frigoríficos denunciados que declararon mercadería en forma incorrecta. ¿Qué quiere decir esto? Declaran menos de lo que luego exportan. ¿Y qué hacen? La otra la exportan, la parte que sobra de manera irregular a los precios que se les canta el UPIT y generan guita por fuera del sistema que no es blanqueada, como se maldice. No es formalizada y por lo tanto no paga impuestos. Impuestos y nada, el Estado recauda menos de los tributos que debería recaudar y las empresas sufacturan sus ventas. En fin, declararon exportaciones de hueso y carne no apta para consumo humano, mercadería que se paga un 5% de derechos de exportación. Se hacen los boludos y declaran lo más barato que hay. ¿Se entiende? ¿Qué significa no apta para consumo humano? Que son para, ponele, para darle valor agregado. ¿Se entiende? Ponele, vos con el hueso podés hacer un montón de cosas, que ese hueso vos no te lo podés comer, no es alimento. Pero ese hueso con ciertos procesos químicos, ponele, lo podés transformar en gelatina. ¿Se entiende? O cosas así. Lo industrializan en otros países porque, como sabemos, nosotros somos exportadores de materia prima y otros países... ¿Una gana de comer gelatina ahora rico? ¿Afulo no? ¿Qué rico una gelatina? ¿Qué rico una gelatina de hueso? Un asco total. Y hay un montón de productos que vienen de animales y de plantas que luego se utilizan para, luego deben pasar por un proceso de industrialización y nosotros le damos esa materia prima a países más industrializados. Es barato, esa exportación es barata. Entonces, ¿qué hacen ellos? La declaran como que esto es hueso y en verdad es carne que están exportando a otro país y que en verdad reciben más dinero. Lo que pasa es que ahí hace falta un fuerte control del Estado. Bueno, a partir de ahora la AFIP tendrá esta ayuda que le dio la aduana y se podrá recaudar esta guita que se vienen esquivando los agrogarcas. Por supuesto que sí. En fin, se vienen fuertes desafíos por la masividad del lockout ganadero al gobierno nacional. Se anticipa que va a haber desabastecimiento entre el día de mañana y pasado ya. Porque han decidido extender el lockout. Nunca está de más aclarar que no se dice paro agropecuario. ¿Se entiende? Porque son las patronales y las patronales no hacen paro. Hacen lockout. Los que hacen paro son los y las trabajadores. No está de nada más decirlo. En fin, continúa el lockout y habrá desabastecimiento en los próximos... El blackout. El blackout, exactamente. Que está caro el blackout. Está carísimo. Está carísimo. Está carísimo ponerte un blackout. Ey. Yo averigué lo que ya... Rosa es lo imposible. No, está imposible. Yán también averiguó. No, no, no. Está... Es excluyente. Es excluyente. Es excluyente. Es excluyente. Despertate con el sol, rey. Sí, ya fue, o no, que me dé el sol en la jeta. En fin, la batalla de formación de precios no solo tiene que ver con la NECAR y con los productos de la agroindustria, sino que hay mucho más que analizar en las góndolas de los supermercados y por eso es que aquí tenemos la cuarta noticia del día de hoy. En los primeros días de junio se lanzará una canasta de 120 productos a precios congelados. El gobierno está negociando con grandes empresas para presentar una propuesta alimentaria que se sumará a las medidas que garantizan alimentos a precios accesibles. Efectivamente. Sigue con esta batalla. Cuando Alberto estaba... Sí, qué pesados. Igual hace mil años que están con esto. Sí, tal cual, amiga. Tan difícil puede ser activar esta secuencia. Yo creo que requiere medidas mucho más drásticas del gobierno y el gobierno tiene herramientas e instrumentos legales para hacerlo. El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comercio, tiene un montón de herramientas para poder obligar a los comercios a respetar la ley de góndolas. Tiene un montón de herramientas que quizá pueden sonar un poco bruscas para los formadores de precios, pero qué es lo que hay que hacer cuando se zarpan formando precios, justamente. En este caso, el gobierno insiste con algo que ya hemos cuestionado un poquito en este programa y es en la cuestión de que solo conversando con las grandes cadenas alimenticias o los grandes supermercados se va a lograr bajar la inflación. Estos productos no van a estar en los comercios de cercanía, estos productos congelados, estos precios congelados. Van a estar en las grandes cadenas. ¿Y esto qué hace? Generar mayor consumo en pocas manos, que son las grandes cadenas, muchas de ellas son multinacionales, son empresas que ni siquiera tienen capitales nacionales, ni siquiera tienen capitales argentinos. Jumbo, Disco, Vea, Carrefour, ni siquiera son capitales nacionales. ¿Se entiende? Y con esto le generamos un gran beneficio porque la gente que quiera conseguir productos congelados o productos con precios bajos, tiene que ir sí o sí a una gran cadena de supermercado. Entonces lo que estás haciendo es beneficiando a esos sectores de poder concentrado que tienen un público cautivo, haciéndolos tener un público todavía más cautivo. Y es el público de clase baja, que necesita, clase media y clase baja, que necesitan productos accesibles. Mientras tanto, esto perjudica a los comercios de cercanía, porque vos tenés tu comercio de cercanía, pero no va a tener el precio congelado. ¿Se entiende? Porque no negocia eso con el gobierno nacional. Eso perjudica. La mayoría de la gente no tiene quizá el auto para irse hasta el Auchan, ¿me entendés? Para irse hasta una gran cadena y comprar para todo el mes. La mayoría de la gente no lo tiene. No lo tiene y tiene que ir al comercio de cercanía. O hay mucha gente que vive al día y necesita ir a comprar para el día la comida. Y esa gente, si no tiene una gran cadena de supermercados cerca de su casa, no puede acceder a estos beneficios. Esa es la misma crítica que le hacemos desde un principio a la Secretaría de Comercio y al Ministerio de Desarrollo Productivo. Las intenciones son buenas, la aplicación es mala. No se animan a tocar, me parece, ciertos intereses en este contexto tan conflictivo. Yo creo que va por ahí, ¿no? En fin, chiquis, vamos a hablar de la redonda y del Chovid, porque aquí llega la última noticia del día de hoy. La Copa América finalmente no se realizará en Argentina. El certamen no se jugará en Argentina, según lo anunció este domingo por la noche, la organización de eventos a través de un comunicado. Surgieron en las últimas horas Chile y los Estados Unidos ofreciéndose para tomar la aposta, con el agregado de que además podían garantizar la presencia de público en los estadios. Exacto. La Conmebol quiere público en las canchas. ¿Y Chile igual que vive en una nube de pedo? Un poquito sí. Sí, un poco sí. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Tienen graves problemas encima en Chile, porque la mayoría de la población está vacunada con la vacuna Sinovac, que ha demostrado tener muchos problemas a la hora de inmunizar a la población. Mucha gente con las dos dosis estando internada en terapia intensiva, por eso siguen con altas restricciones a pesar de tener un plan de vacunación muy avanzado. Obviamente Estados Unidos se tira de cabeza ante esto, obviamente, está recontra hecho. Pues claro, Chile y Estados Unidos, obvio, dice Clary. Sí. Hola, Clary, te extrañábamos. Te extrañábamos, sí, te extrañábamos. Bueno, nada, Argentina venía insistiendo en realizar la Copa América. Recordemos, iba a realizar mitad en Colombia, mitad en Argentina. Colombia se bajó por obvias razones, no solo por la full pandemia, sino por el estallido social que está viviendo Colombia. Y después Argentina había decidido hacerla, igual, la Copa América. ¿Qué pasó? Un montón de presiones, ¿no? Porque vos me estás cerrando, ponele, la presencialidad en los colegios para que no se contagie la gente, y me estás trayendo 10.000 personas de afuera. No tenía sentido. No, no tenía mucho sentido, la verdad. No tenía mucho sentido. Además, desde aquí se empieza a... En Argentina se metía mucha presión. En la provincia de Buenos Aires había salido a hablar Nicolás Crepla, que es el viceministro de Salud de la provincia la semana pasada, a decir que estaba muy mal que se realice esta copa. En fin, eran muchas las presiones, desde adentro del frente que gobierna y desde afuera. Finalmente se terminó desdiciendo, dando otra marcha atrás el gobierno nacional y descartándola a la realización de la Copa América en la Argentina. La Conmebol pareciera ser una nación aparte, ¿no? Pareciera tener sus propias leyes, vivir en su propia pandemia. Y nada, tienen este negocio que no lo quieren perder, amiga. Tienen este negocio que no lo quieren perder. Quisiera decir que no lo entiendo, pero bueno, eso. Ya sabemos que el fútbol es una pasión, pero también es un negocio y bastante importante, ¿no? Total, totalmente. Amiga, en fin, el torneo de selecciones más antiguo del mundo pareciera ser, se realizará. Están buscando sede a Contrarreloj. Veremos, veremos, después sabremos. 11.24, ¿eh? Con esto culminamos el bloque informativo del día de hoy aquí en El Jafue.